No, fuera, 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 fuera Todas las marcas lejos Todas las marcas lejos Ninguno con el hombre Todos recibieron libre El lateral, el que recibió el centro Y el que estaba atrás pegándole No te podés ganar la espalda No te podés ganar la posición ¿Cómo te ganas la posición? Roger es entero malo Estás jugando muy mal Perdiste tú la pelota de encima Cuando le diste el paso en medio A nadie No, de nuevo, Rojas Pero Rojas, ¿cómo te gana tan fácil? Puta la cueda Roger es entero malo Otro más Otro más No te lo creo ¿Cómo tan malos en defensa, por Dios? Cierra, cierra, cierra No puede ser, no puede ser No, no puede ser que lleguen y hagan el gol No puede ser que lleguen y hagan el gol ¡Mmm!